River es levemente más que la gachan. Viene el centro de Urreta Vizcaya, ¡cabezas! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River! Salaberri, Salaberri, para mí el capitán Horacio Salaberri. Centro puesto como con la mano. Urreta Vizcaya, una pegada formidable. Es bueno tener cabeceadores, pero también tenés que tener buenos tiradores, hombres de excelente pegada. Lo tiene River en Urreta Vizcaya. Ingresó para comerse el arco con un cabezazo tremendo el capitán Horacio Salaberri. Y exactamente a los 27 minutos, aquí en su cancha, gana River. River 1 cerro, largo 0. Se lo habíamos anunciado, todos buscaban el gol. Los dos equipos querían romper el 0, con diferentes procedimientos. River con un fútbol más atildado, con mucho más toque, velocidad, y en esta vez la precisión. Urreta Vizcaya se la puso en la cabeza Salaberri y este no tuvo más que moverla para introducirla del trampero. Gana River y gana con justicia, aquí en el zarol de 1 a 0. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hay falta de Machado, que había entrado en el primer tiempo por el venezolano Cassiani, comete infracción contra el volante arriba, que ya está de pie y pidiendo la pelota. Me refiero a Jonathan Urreta Vizcaya. Ya Urreta la mandó hacia atrás para el capitán, el autor del gol, Salaberri. Salaberri con un pelotazo a campo rival. Se despeja Tizón, empezó a correr Benguché. Cierra, bien, tirando el zaguero Brunelli. Obliga, tenés ahí a Almorocho, el hondureño metido entre los A, agarrando todo lo que anda en la vuelta. Es fuerte, aguanta bien, puede jugar de espalda. Son los atributos de este hondureño. Lateral por el costal izquierdo, que ya hizo cerro largo. La pelota es el número 8, Tizón. Quiere pasar, pero marca. Concentradísimo Galeto. Manda la pelota afuera. Ya sacó Tizón de costado, colocando el pase para Giannoli. Giannoli es a la izquierda con Tizón. Tizón al medio. Va atacando Enrique. Se sacó lo de encima. La pisa, el número 26. Abre buen pase para Adolfo Lima. Tiene más la pelota, cerro largo. Qué pase metió para Villar. Fue a buscar la boca del Lobo. Se dio media vuelta. Notable centro de Lima. La bajó Machado. ¡Gol! ¡Max! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de Cerro Largo! Con el sello de los equipos de Daniel Oluñez. Amigos, trajo la pelota de derecha e izquierda. Y cuando estaba metido en el área, este moreno que le cambió la cara a Adolfo Lima, con su tremenda calidad, la metió hacia el medio. Y llegó el tanto del conjunto de Cerro Largo. Los festejan todos. Todos se abrazan. El ingreso del batallador Max, de la mitad de la cancha. Augusto Max, el número 23, pone el empate con un golazo. Amigos, oyente de Oriental. A los 8 del segundo tiempo lo impactó Cerro Largo. Tenemos partido, el encuentro está 1-1. Y había entrado con otra actitud de Larachán. El ingreso de Adolfo Lima le dio más tranquilidad, más fútbol atildado. La hicieron muy bien de izquierda a derecha. El centro de Lima, pasado. La bajó Machado, se la bajó muerta a Max, que como vino lo ajustició a Hichazo. Por el partido 1-1. Y ahora sí, se arma un lindo segundo tiempo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Fue tan bueno como el gol, la manera que tuvo Machado de dejarle la pelota al delantero. Después la podía sacar del estadio. Pero le pegó arriba, inatajable para Hichazo. Debe despertar River Plate.